Inez es doctora en sociología por la Universidad Libre de Berlín y presidenta de la Iniciativa de Mujeres Latinoamericanas. Actualmente hace un postdoctorado sobre política y conflicto. Etna opina que los acuerdos de paz buscaban reformas sociales, pero el gobierno los desechó y ahora está pagando las consecuencias. Pues estamos viendo lo que ocurrió en Colombia durante muchos años, pero en el campo. Digamos que ahora vemos en las ciudades y lo vemos casi en vivo, casi live. ¿Cómo funcionó? ¿Cuál fue la respuesta estatal a los reclamos durante generaciones de millones de personas en el campo? Y claro, como Colombia ha sabido en los últimos años, debido a la violencia, el desplazamiento de la pobreza a un país cada vez más urbano, pues estamos viendo que las manifestaciones del campo, los reclamos del campo están llegando a las urbes, a las ciudades, que han sido de hecho el gran foco de los levantamientos de las manifestaciones y de la represión. Estatal. Pero yo quisiera volver a la pregunta que hiciste, porque me parece muy interesante la del principio, y es por qué parece que Colombia parece repetir una y otra vez en las urnas su suerte. Y yo diría que hay varios elementos. Primero, el sistema electoral en Colombia es corrupto hasta los tuétanos. Que hay toda una estructura mafiosa que se ha encargado de que las élites políticas que gobiernan el país se sostengan una y otra vez, y se reciclen en cuerpo ajeno, con hijos, nietos, sobrinos, y tienen toda esa estructura montada. Por el otro lado, claro, en Colombia el derecho al voto muchas veces ejerce amedrantado, con un fusil o con un revólver en la espalda, con amenazas diciéndote por quién puedes y por quién no puedes votar. Ese sería el segundo elemento. El tercer elemento, alguna vez lo tocamos aquí, es que hay una instrumentalización muy fuerte del tema Venezuela-Cuba. Entonces el concepto castrochavismo se usó para asustar a todo el mundo, que sea como el coco que nos íbamos a convertir como Venezuela, y eso movilizó a muchísima gente a partir del miedo a seguir apostándole por un proyecto de derecha conservadora. Y el cuarto, pues también hay una decepción muy grande de la gente sobre la política formal, sobre la política tradicional, y uno lo puede ver ahorita, que los espacios de diálogo que se están exigiendo, se están exigiendo desde las organizaciones de bases, de la gente que está en la calle y no se está aceptando que sean políticos de ningún bloque que intermedien. Hay una coalición que se llamó la Coalición de la Esperanza, y mucha gente salió a reclamarle a esa coalición, porque no se sentían representados, aunque eran los políticos de la oposición. La decepción con la clase política es tremenda. Es un comienzo porque, claro, primero hay que decir que Duque al final no es quien gobierna. Vamos, que Duque ha sido visto y es leído en la sociedad colombiana como una marioneta, y que las órdenes se dan desde Twitter, y que al final él realiza lo que el expresidente Duque ordena, que es al final lo que el expresidente Uribe ordena. Y pues Duque ha sido famoso también por hacer muchas salidas en falso y decir cosas que no son. O sea, el tema de la gratuidad fue algo que se ganó en las movilizaciones pasadas y que venía del pliego de las movilizaciones y de las marchas de estudiantes. Entonces, como en el 2019, ese fue uno de los puntos centrales y no se realizó, y ahora lo vienen a usar como una estrategia para desmontar a la gente. Entonces, siento que la gente entendió, o sea, porque también se hizo el anuncio de que se acababa el proyecto de reforma, y no sabemos realmente si eso ha sido así. Hay que hacer un proceso en el Congreso para que eso pase. También se hizo el anuncio de que se acaba la reforma a la salud, porque es que al final hay cuatro reformas que son claves y sustanciales para los y las trabajadoras en Colombia, que son como salud, educación, pensión y laboral, como son elementos nucleares. Entonces, sí, el tema es que la gente está harta de un gobierno que no solamente no oye, no atiende, no se duele, sino que gobierna para las élites, para las oligarquías, y adicionalmente que ha permeado las instituciones de una estructura narco-paramilitares, que uno ve todos los días, salen noticias de personas cercanas al gobierno, de familiares cercanos al gobierno, con vínculos con paramilitares, con vírgulos con narcotraficantes, en las cárceles de muchos lugares del mundo. ¿Son los problemas estructurales? Son problemas estructurales, pero yo siento que, claro, la apuesta tiene que ser por un diálogo nacional, pero es que ha habido muchos sectores y muchos espacios de diálogo, y si uno analiza el proceso de paz, digamos que fue como el gran diálogo nacional en su momento, donde se estaban generando las estructuras o se abrían las puertas para hacer cambios y reformas que el país necesitaba para sortear de una u otra manera la crisis económica y política que ahora nos está explotando en la cara. Entonces, como que el diálogo sin acciones concretas al final no resuelve nada. Entonces, ha habido muchísimos espacios de diálogo, yo creo que ese no es necesariamente el problema, el problema es qué pasa después, qué pasa con los acuerdos, los acuerdos no se cumplen.